¿Qué es un BIT? Bueno, desde el punto de vista de la informática Y claro, en otras disciplinas es la unidad más mínima de información que solo puede tener dos valores, 0 y 1 Entonces, ¿qué podemos hacer con un BIT? Bueno, pues por los momentos solo manda impulsos electrónicos de donde 0 es igual a apagado y donde 1 es igual a encendido Y por lo tanto, no podemos crear una letra, ni una coma, ni mucho menos un punto Pero con 8 BIT podemos crear un carácter, o sea, un punto, un espacio, un número, una letra, un símbolo Entonces, 8 BIT es igual a un carácter Bueno, y un carácter puede ser un símbolo, una letra, un número, un espacio Por lo tanto, la palabra HOLA ocupa 32 BIT de almacenamiento ¡Gracias! ¡Gracias!